La batalla por el relato para que puede, grabando en nuestras retinas, en nuestro cerebro, en nuestro recuerdo, cómo se fragó el fraude electoral de Venezuela por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, sigue vigente y, conforme pasa el tiempo, se vuelve en parte a favor de Nicolás Maduro, porque él sigue en el poder y el mero hecho de que él siga en el poder le autoriza o le genera la suficiente autoridad como para hacer creíble su relato. Es evidente. Pero, ¿realmente qué es lo que pasó en las elecciones de Venezuela? ¿Hubo realmente un hackeo? ¿Cómo ocurrió ese hackeo? ¿Y cómo es el sistema electoral de Venezuela, que supuestamente era el más sofisticado, el más difícil de hackear, porque muy basado en la tecnología, y que, sin embargo, ha dado lugar a una situación de incertidumbre, una situación de ambigüedad, a través de la cual nadie va a ser capaz de mostrar todas las actas de todas las mesas? ¿Por qué ocurrió esto? He dado con un vídeo, un vídeo animado de mente, de libremente, que es muy claro a la hora de explicar cómo funciona el sistema electoral de Venezuela y qué es lo que pasó con las actas, y sobre todo, ¿por qué nadie puede presentar todas las actas? Lo cual invalida el discurso de todas aquellas personas, aquellos mandatarios, aquellas cancillerías que se han mostrado a favor de que se presenten las actas para poder decretar quién es el verdadero ganador, ya que saben y son conscientes de que todas las actas no se pueden presentar, y que, por tanto, no puede haber un ganador bajo esa premisa, y que hay que establecer un ganador al tenor de todos los acontecimientos y valorando realmente quién ha enturbiado el sistema electoral, quién ha enturbiado el proceso electoral, y quién está impidiendo que se aclare quién es el verdadero ganador, echando fango, fango y más fango. Quédate conmigo porque vamos a ver ese vídeo y te quedará muy claro en qué consistió el fraude electoral perpetrado por el gobierno, por el régimen de Nicolás Maduro, en las elecciones de Venezuela. Venga, vamos con el vídeo. Así es, tengo aquí un vídeo de Fund Libremente, aquí está, que nos explica muy bien cómo se ha fraguado el fraude electoral, pero además cuál es el papel de Elon Musk, porque fíjate, esto demuestra lo hábil que es Nicolás Maduro en tomar partes, trozos de la verdad, mezclarlos construyendo un relato a su favor, para que parezca que las cosas son como él la cuenta. Realmente Elon Musk sí que participó en las elecciones de Venezuela, pero de una manera muy diferente de la que, digamos, muestra Nicolás Maduro o hace crees Nicolás Maduro. Vamos a ver este vídeo y lo tendrás bastante claro. Aquí es importante. La maquinita te da un resguardo, tú lo introduces en la urna y la maquinita contabiliza todos los votos, ¿bien? Entonces, luego se cuentan los votos, las papeletas que están en, digamos, el ticket que te ha devuelto la, el comprobante que te ha devuelto la maquinita y el número de esos comprobantes en la urna tiene que coincidir con el número que ya tiene acumulado la maquinita que hace un conteo electrónico. Mientras se hacía el conteo, las maquinitas enviaban totalización a un centro de cómputo en Caracas. Con el 40% de los votos, el mundo González... Fíjate, ¿no? Luego se termina, las máquinas envían rápidamente los votos, entonces se puede saber quién ha ganado de una manera muy rápida. Claramente, bueno, dependiendo de, en fin, lo que pueden tardar alguna mesa a nivel administrativo, pero es un proceso muy rápido, y luego se tiene que cotejar cada voto con lo que dice la máquina. Es cierto, ¿no? Pero fíjate, cuando tenían el 40% de votos enviados, el mundo González lideraba 70-30, con el 40% escrutinado. González lideraba 70-30. Ahí se ordenó suspender el conteo, sacaron los testigos de la oposición y... Y fíjate, aquí es donde interviene el gobierno de Nicolás Maduro. Interrumpe el envío, corta el envío, supuestamente porque ve que va a perder, y dice, vamos a cortar el envío y hacemos creer que tenemos un saqueo. Y ya veremos, nos inventaremos algo. La clásica estrategia del trepado, de la persona que salta de un enredo a un enredo, y monta un enredo sobre otro enredo, sobre otro enredo, con el fin de enturbiarlo todo y salirse con la suya. Por tanto, sacaron a las personas, fíjate lo que dice aquí, se ordenó suspender el conteo. Ahí se ordenó suspender el conteo, sacaron los testigos de la oposición. Hubo una intervención selectiva. Quitaron los testigos de la intervención, de la oposición, de las mesas, lo que nosotros en España llamamos interventores. Los testigos de la oposición y no se entregaron las actas. Y no les entregaron las actas. Por tanto, ellos no disponen todas las actas. También mandaron a sus colectivos a llevarse las urnas físicas para eliminar pruebas. A sus colectivos, llevarse la urna física para quitar las pruebas. Por tanto, destruir pruebas. Y expulsaron a los dos representantes de González del Centro de Computo Nacional. Y expulsaron a los dos representantes de González del... Los dos representantes de González del Centro de Computo Nacional. Del Centro de Computo Nacional. Luego, escuchamos... En ese momento, el CNE emite comunicado declarando a Maduro ganador con el 51% de los votos. Y aquí, el CNE, controlado por Nicolás Maduro, emite un comunicado. El 51% de los votos hace que gane Nicolás Maduro. El CNE, cuyo rector, Carlos del Pino, desapareció durante un tiempo. Estuvo recopilando datas y además estuvo, no sé cómo lo hizo, y estuvo además tratando de poner a salvo su familia de posibles represalias. Ojo, porque ya había represión. Para después lanzar el comunicado que lanzó. ...sin respaldo de actas. Cuatro, la estrategia de María Corina. Previendo el fraude, María Corina organizó una estructura de comanditos de más de un millón de venezolanos que ayudaron no solo durante la jornada electoral, sino a recolectar las actas que se habían llevado los distintos testigos, logrando digitalizar el 83% de estas. Fíjate, entonces Corina Machado prepara un entramado. Aparte, porque sabía que podía sufrir un fraude. Y aquí es donde interviene Elon Musk. Para digitalizar todas las actas. Consiguen recopilar hasta un 80-83% de las actas. Digitalizarlas. Y con la ayuda de Elon Musk. Con la ayuda de Elon Musk, se blindaron las comunicaciones y se subieron a la página resultadosconvenezuela.com. El resultado 67-30 con la derrota de Maduro ante los ojos de todo el mundo. Y aquí es donde la oposición publica unos resultados diferentes respecto al régimen. 51-49 frente a los resultados publicados a través de este canal de comunicación paralelo. 5- El desespero del régimen. Incapaz de boicotear las actas subidas, optaron por perseguir a quienes las entregaron e inventarse hackeos al portal del CNE, afirmando que pronto mostrarían las actas reales mientras se empeñan en falsificarlas. Sin embargo, con los tres controles de cada acta, falsificarlas, según los expertos, es casi imposible. En el entretanto, se empeñan en reprimir al pueblo venezolano con la violencia en manos de colectivos y militares que le sirven al régimen. A hoy, han asesinado a 23 jóvenes y arrestado a casi 2.000 personas, entre los cuales hay 130 menores de edad. La violación de derechos humanos es aturdidora. El régimen busca ganar tiempo, pero la estrategia de María Corina lo dejó acurralado. Maduro perdió y ningún demócrata apoya el fraude. Fíjate, ¿no? Qué vídeo más elocuente para entenderlo. Te voy a poner el enlace en el primer comentario, para que, bueno, si lo quieres compartir con otras personas. Pero nos deja muy claro todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y lo más que ha intervenido, sí que ha intervenido. ¿Cómo ha intervenido? Pues generando una autopista informativa blindada para que Maduro no se saliese con la suya. Para que Maduro no enturbiase, no piratease, incluso no impidiera, precisamente, a la oposición hacerse con la información. Pero la oposición solo ha obtenido un 83% de los votos escrutados. ¿Qué ocurre? Que por ese 83%, la diferencia es tan abismal a favor de Edmundo González, que incluso ese 27%, si fuera todo a favor de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro no sería capaz de superar en votos a Edmundo González. Por tanto, todos aquellos países que dicen, nosotros reconoceremos al ganador en el momento en el que se presenten todas las actas de todas las mesas, como es el caso de Álvarez, lo has visto en otro vídeo, como es el caso de España, como es el caso de Brasil, de Colombia, de México, son realmente afirmaciones realizadas por personas que son conscientes de que todas las actas de todas las mesas no se van a poder presentar nunca. Porque prácticamente nadie la tiene, puesto que el mismo régimen de Nicolás Maduro se encargó de destruir pruebas. Alejandro, incluso, a los interventores, a los testigos de cada mesa, de la oposición, para que no viesen qué es lo que estaba ocurriendo. Hay un comunicado de Carlos del Pino, que te leeré en otro vídeo, donde explica realmente qué es lo que ocurrió en las mesas electorales y cómo sacaron de las salas a determinada persona. Donde inició realmente la represión fue esa misma tarde, con ese engaño. Hay que considerar, además, que todo esto Nicolás Maduro lo tenía premeditado. Lo que no sabía era que Corina Machado tenía preparado un plan alternativo para digitalizar las actas y salvarlas. Pero se sabía que Nicolás Maduro iba a perpetrar algún tipo de fraude, puesto que había impedido a los observadores internacionales entrar a Venezuela y sólo gozaba como observadores de la presencia de José Luis Gordiga Zapatero, si no he entendido mal que ese fuera el real rol de Zapatero en esas elecciones, como observador, que además tiene la boca callada y nos está pronunciando, por tanto, mostrando complicidad, y al centro Carter de Estados Unidos, que es un centro independiente, pero el mismo Nicolás Maduro ha desacreditado como un centro que, en fin, está ahí, pero que no es importante. Impidió, incluso Nicolás Maduro, la entrada de observadores internacionales que pidió Corina Machado, que venían por parte de partidos políticos, como fue el Partido Popular, por ejemplo, como observadores del proceso electoral por parte de la oposición, y que Nicolás Maduro no dejó entrar a Venezuela y que deportó, dejó entrar a José Luis Gordiga Zapatero, no dejó entrar a los observadores de la oposición, no dejó entrar a observadores internacionales de la Unión Europea, no sé si entró alguno de la ONU, sólo el centro Carter que peró estaba ya desacreditado de partida, entonces, claro, Nicolás Maduro generó, creó, ¿no?, las condiciones para que pudiera luego realizar ese fraude de manera impune, utilizando su autoridad interna y la autoridad de las instituciones que están bajo su control para conseguir lo que consiguió. Desde luego, de haber estado observadores internacionales, de haber aceptado a los observadores europeos y haberles permitido entrar, Nicolás Maduro podría, hoy en día, a lo mejor, tener a alguien a favor en la eventualidad de que todo esto fuera realmente un hackeo. Pero entenderás que, habiendo generado esta situación, una situación turbia, ¿no?, de prácticamente imposibilidad de poder auditar y poder observar el proceso electoral. Y, bajo esa falta de observación y auditoría del proceso electoral, que haya sucedido todo lo que ha sucedido, hace muy sospechoso a Nicolás Maduro de haber perpetrado el fraude blanco en botella, más aún si se aferra al poder con tanta represión, ¿no? ¿Esto es suficiente como para deslegitimar a Nicolás Maduro? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, y creo que es suficiente como para que el régimen de Nicolás Maduro termine, finalice, incluso se autoricen medidas en contra del régimen de Nicolás Maduro, que no es en contra de Venezuela, y, ¿por qué no?, buscar la forma de definestrarle de alguna manera, que no sé cómo, hablan de Blackwater, que podría estar negociando una recompensa suficientemente jugosa como para entrar con un comando y sacar a Nicolás Maduro de Miraflores. Se está hablando de eso, se están hablando de otras opciones, pero veremos qué es lo que ocurrirá. Escribe en los comentarios qué es lo que opinas. ¿Crees que con todas estas evidencias tenemos material suficiente como para deslegitimar a Nicolás Maduro e incluso inhabilitarle? ¿Crees que tenemos suficiente prueba como para dar la victoria a Edmundo González? ¿Crees que se debería hacer? ¿Serías favorable con una repetición electoral? En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos. Gracias.